Banco Credit Cop Cooperativo La Banca Solidaria La temperatura por momentos más fresco, por momentos realmente se hizo sentir la humedad. Bueno, enseguida también vamos a conocer cómo va a estar el resto de la semana. Ahora vamos a adelantarles los temas que vamos a desarrollar enseguida. Obras y proyectos. Los nuevos dirigentes del Centro Vecinal de Barrio Parque hoy nos cuentan todo lo que han hecho en estos cuatro meses de gestión y los proyectos que tienen para este año 2014. Declaración jurada. No llega al 50% de la totalidad de los socios que han completado este trámite una indicación del ERCEP para estar cubierto ante cualquier inconveniente de tensión eléctrica. Aumento de la carne. En nuestra ciudad, como en el resto del país, es uno de los temas del día. El aumento de la carne. Cómo cotiza el asado en Alma Fuerte. Enseguida conocemos esta información. Policiales. Se destaca del fin de semana dos jóvenes apuñalados en una arriña en la costa del lago. Y el robo a una vivienda de calle Chile en nuestra ciudad. Gestiones y proyectos. El concejal del Frente para la Victoria e integrantes de este partido en Alma Fuerte actualizan sobre distintas gestiones y beneficios para nuestra ciudad. Comenzamos a desarrollar la información. Y el primer tema tiene que ver con este último titular, el referente del Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante. Estamos hablando del concejal Sergio Piscini. Y Pablo Ossés, integrante del Frente para la Victoria, Alma Fuerte. Actualizan sobre algunas gestiones y sobre todo proyectos o algunas ideas a plasmar en nuestra ciudad que redunden en beneficio para los ciudadanos. Sí, trabajando, tratando de, a pesar del receso que hubo, que es un receso de todos los años, digamos, que nosotros tenemos las primeras audiencias públicas ahora en los primeros días de marzo. Nosotros como Frente para la Victoria seguimos trabajando con el equipo que acá parte nos acompaña. Y una de las promesas que nos había hecho la señora Nora Vedano era que si podía nos iba a brindar la posibilidad de viajar en un colectivo 50 adultos mayores para el Festival de Peñas de Villa María. Y así fue concretado. Nosotros le dimos participación al centro de jubilados. Y bueno, han completado la lista y este domingo, si Dios quiere, iría en principio al festival que, como lo dijiste, el éxito que ha tenido. Y sí, seguimos trabajando. Viste que en el verano hemos traído lácteos para todo, el pescado para todo. Y estamos detrás de un par de proyectos muy importantes. Y bueno, es tal como lo dijimos desde el primer día, a pesar del espacio que ocupamos, que es mínimo, tratamos de colaborar con lo que podamos y traer para la sociedad lo que así podamos tramitar. Bien. Pablo, hay un programa que ha lanzado La Nación hace poquitos días y tiene que ver con la posibilidad de la inclusión de jóvenes que no han completado, no han hecho el secundario, pero ahora con un aliciente económico. ¿Qué podés comentarnos para Almofuerte, si puede estar incluido en este proyecto? Sí, Mauricio, ¿cómo le va? Buenas tardes. El jueves pasado, el jueves 30, estuve en Córdoba en una reunión con ANSES para el lanzamiento del plan Progresar para los jóvenes entre 18 y 24 años que quieran terminar el estudio o iniciar el estudio primario, secundario, terciario y universitario. Bien. ¿Tienen desde Almofuerte alguna posibilidad, deben contactarse con ustedes o alguna posibilidad de inscribirse directamente vía internet o alguna otra vía? Sí, de hecho se pueden inscribir directamente en internet en www.progresar.anses.gov.ar o ubicarnos a nosotros y nosotros los ayudamos a inscribir como hicimos con el plan Procrear, por ejemplo. ¿Cuáles son las características básicas de esta propuesta? Las características es estar cursando, estudiando, tener entre 18 y 24 años y poder retomar los estudios. Por ejemplo, para poder ingresar en el plan no se puede superar el sueldo vital y móvil, o sea, no se puede cobrar más de 3.600 pesos. Sí lo pueden cobrar quienes tienen la asignación universal, una jubilación, una pensión no contributiva o una pensión contributiva. ¿Y esta ayuda es de 600 pesos? 600 pesos, sí. Se hace una entrega del 80%, sería 480 pesos, y se hace una retención del 20%, de 120 pesos, que se va a ir pagando en 3 veces a medida que vaya presentando toda la papelería en el resto del año. Consejal Piscini, hablaba recién de que a partir de marzo y luego del discurso inaugural de la apertura de sesiones que hace el Intendente cada año, comenzarán las sesiones ordinarias. ¿Algún proyecto en particular del que ustedes crean que puedan trabajar, aportar o debatir en el Consejo desde el bloque? Sí, no, proyectos tenemos varios, inclusive han quedado varios en cartera que se trabajaron el año pasado por una cuestión de respeto y de organización. Vamos tratando de avisarle al Ejecutivo cómo vamos en una obra, porque tampoco es justo que nosotros interrumpamos algún tipo de obra que ya se está realizando. Pero sí, hay un par de proyectos muy importantes y uno casualmente se está tratando con el Ejecutivo en este momento. El municipio local presenta un nuevo ciclo de noches de ritmo. Esto será durante este mes de febrero. Se invita a vecinos y turistas a disfrutar de un nuevo ciclo de noches de ritmo. Cuatro noches de música y ritmos acompañados de la mejor gastronomía en los paradores del Lago Piedras Moras. El próximo domingo 9, desde las 22 horas, Fabricio Boreto y su Aguardiente. En Parador Sur habrá música tradicional colombiana. El lunes 10, El Viajante en el Parador Cadabra Beach, Rock Nacional e Internacional. Martes 11 de febrero, Los Sopla Fortuna en el Parador Terramía, música para bailar. El miércoles 12, Metrópolis Blues Band en Parador Costa Este. Y el jueves 13 de febrero, La Característica Orquesta en Parador Terramía, un espectáculo de tango. En todos los casos, en los paradores no se cobra derecho de espectáculo. Vamos a la próxima nota. La semana pasada recorríamos algunos comercios vinculados al rubro electrodomésticos, repuestos, también materiales de construcción, para conocer el impacto de la devaluación, el impacto en los precios, los aumentos. Y claro, un tema que domina también la escena nacional es el aumento de la carne. ¿Cómo es la situación en Almofuerte? Una de las carnicerías de mayor antigüedad en la ciudad, su referente, nos cuenta sobre la situación de la carne en Almofuerte. Sí, demasiado. Primero que, por lo que todos sabemos, ¿no es cierto?, con el tema de cuando, con la inflación y esas cosas, la gente dejó de vender y se consigue poco, entonces subió el precio y se tiene que equiparar con los demás. En los últimos días, digamos, en los últimos 10 o 15 días, ¿cuál ha sido el porcentaje de aumento? Sí, un 17, 18%, casi, poner en 20, se hago en los cortes. Pero, o sea, el problema es que puede seguir subiendo. O sea, no sé hasta dónde, pero creo que sí, a lo que se dice y el comentario que hay. Aparte, todo el mundo se quiere cubrir y a su vez, el producto no quiere vender hasta ver qué pasa. ¿Y qué dice el cliente delante del mostrador? No, lo que sucede es que, o sea, en esta época del año, todavía no, la gente anda de vacaciones, está, es diferente. ¿Y lo imagines más? Lo vemos, va a ser cuando llegue en marzo. Ahí lo vamos, creo yo que lo vamos a sentir, y demasiado. ¿Cuánto está el kilo de asado hoy? 68, 50 la costilla, que es lo que más se consume, costilla, matambre vacío. ¿Y decís vos que todavía tiene la posibilidad de tener algún aumento más? Ojalá no, pero sí, pienso que sí, puede seguir. Según el consumo que haya, o sea, ahí va a estar el consumo de la gente, y bueno, que ahora todavía no se nota, pero pienso que se va a notar. Tenemos aquí en nuestro poder un control remoto de un equipo de audio de automóvil. Fue encontrado por personal de seguridad que controla o vigila las costas del lago en horas de la madrugada. Fue encontrado en la playa un control remoto, marca Sony de color negro, está aquí en nuestros estudios. Hace ya algunas semanas, desde la cooperativa, se informaba respecto a este trámite que todos los socios de la institución debemos cumplimentar, y es la denominada declaración jurada de potencia. Es completar una planilla con los electrodomésticos, con los equipos eléctricos y electrónicos que tenemos en cada una de nuestras viviendas. Esto no es una idea loca de la cooperativa, es una indicación, está por ley, que hace el ente regulador de los servicios públicos, el ERCEP, que marca que para que los socios tengan una protección y un respaldo, si es que ocurre algo con un equipo, por subas de tensión, fundamentalmente de tensión eléctrica, entonces estén cubiertos. Para ello hay que cumplimentar este trámite. Desde el área comercial, Gustavo Escribano nos amplía en detalles y conocemos de qué manera podemos acceder a completar esta planilla, quien no lo haya hecho aún. El ERCEP en el año 2005 sacó un reglamento de suministro de energía eléctrica donde dispone todos los requisitos, formas y procedimientos que tenemos que actuar nosotros como prestadores del servicio a fin de que esté de acuerdo con la normativa provincial. En ese reglamento tiene condiciones generales para la prestación del servicio, condiciones técnicas que nos tenemos que decorar sí o sí, de acuerdo a todo lo que dispone el ERCEP, y condiciones comerciales. En las condiciones comerciales, propiamente dicho, tenemos que exigirle a los nuevos asociados, a los que quieran conectar el servicio, y estamos en una campaña fuerte para insistir con las personas que ya tienen, con los usuarios que ya tienen el servicio, para que adhieran y suscriban y nos completen la planilla de declaración jurada de potencia instalada. Esta planilla en realidad es un requisito del ERCEP, está todo dispuesto, las formas y los procedimientos y requisitos están todos detallados en la misma planilla, y este reglamento nos exige a nosotros que no podemos conectar la energía eléctrica en un usuario, si no nos presenta esa planilla de declaración jurada. Además tenemos que recordar que una vez que el asociado coloca todos los elementos eléctricos que posee en esa planilla, tiene una cobertura ante algún inconveniente que surja. Exactamente, lo importante de esto, Marcelo, es que nosotros nos exige la autoridad de aplicación que tenemos que responder, tenemos que arreglarle algún aparato o algún artefacto dañado cuyo daño lo ocasiona el distribuidor, que en este caso es la cooperativa, pero únicamente los aparatos que están declarados previamente en esa planilla de declaración jurada. Claro, pero está probado que la responsabilidad en este caso es de la cooperativa y el asociado ha hecho la declaración jurada, ahí la cooperativa responde, caso contrario, no. Exactamente, el daño tiene que ser provocado por una deficiencia técnica provocada por el distribuidor que somos nosotros. Cuando está probado que hay una deficiencia técnica y está declarado previamente en la planilla, el usuario debería hacer el reclamo, la denuncia, en el edificio de la administración dentro de las 48 horas hábiles siguientes al ocurrir el siniestro. De esa forma la cooperativa tiene 30 días para responderle al usuario, ya sea arreglando o reponiéndole el aparato que ha sido dañado por alguna causa técnica provocada por nosotros. Tenemos que recordar, aunque sea una obviedad, de que este trámite de confeccionar la planilla es totalmente gratis y no, tampoco presume otra situación que no sea declarar los elementos eléctricos que uno tenga en la casa. Solamente lo que tenemos que reconocemos, sí, que es un poco, esto es burocrático, pero lamentablemente o por suerte tenemos que cumplir con la reglamentación. Y sí, es ir recorriendo aparato por aparato, ir poniéndole marca, número de serie, tipo de aparato, y bueno, hay que completarlo en esa planilla. Otra cosa importante, Marcelo, es que cuando nosotros, el usuario, hay alguna modificación en los aparatos que tiene que declarar, hay que hacer una nueva planilla, no se agrega en la planilla anterior. Se hace una nueva con todos los aparatos, incluidos los nuevos o los que haya cambiado, y esa planilla reemplaza a la anterior. ¿Esta planilla se retira de la administración de la cooperativa? Se retira de la administración y luego el usuario la trae firmada, nosotros le damos un acuse de recibo, y desde ese momento está cargado en estos sistemas, por lo tanto cuando ocurre algún inconveniente, el usuario hace el reclamo dentro de las 48 horas hábiles, y la cooperativa tiene que actuar para responder en el daño que le haya causado. En esto te tengo que decir que somos bastante reacios a formalizar todas estas cosas que nos exige la autoridad de aplicación. En este momento, luego de haber hecho varias campañas muy fuertes, todavía no hemos llegado al 50%, un 46, 47%. Por eso le pedimos a la población que esto lo implemente, sabemos que no genera inconvenientes, pero peor es tener un aparato quemado y no poder desde la cooperativa responderle en la medida que corresponda. Pero es un trámite que no debe llevar más de una hora en una familia. Yo creo que es muy rápido, Marcelo. Es cuestión de disponer el tiempo uno, poner las ganas y hacerlo y cumplirlo, digamos. Esto es únicamente para deficiencias técnicas ocasionadas por el servicio que presta la cooperativa. No es para contingencias climáticas. Lo que hay que recomendar para las contingencias climáticas, tormentas, es simplemente desenchufar los aparatos, los motores, todo lo que tengamos conectado a la red eléctrica. Eso es una tarea de uno, digamos. Ahí yo no puedo reclamarle nada a nadie. Antes de hacer la primera pausa en la información, les recordamos que un grupo de amigos, de Andrés Petete Rodríguez, ha sacado a la venta, puesto en circulación, un bono-contribución por Santiago, su hijo de 4 años, que está atravesando un tratamiento oncológico. Tiene como premio un electrodoméstico, este bono-contribución es para ayudar a la familia de Andrés Rodríguez y tiene un valor de 25 pesos y se va a sortear en el programa Suceso Semanal en nuestro canal el próximo 11 de febrero, la próxima semana. Si pueden colaborar, los amigos de Andrés Rodríguez están vendiendo estos números. Momento entonces de irnos a la pausa. Cuando volvamos, entre otros temas, además de las novedades policiales, les vamos a mostrar las obras, los avances, las mejoras que ha tenido en estos últimos meses el salón del centro vecinal de Barrio Parque, desde que asumió la nueva gestión, con mucho empuje, muchas ganas, un buen grupo de trabajo de todas las edades están allí, en este barrio populoso de la ciudad, realizando distintas obras en el salón principalmente, pero tienen otros proyectos. Enseguida los vamos a conocer. La pausa, ya venimos. En Almafuerte y para toda la región, S&S Porcelanatos. Porcelanatos importados, españoles, suizos, de las reconocidas marcas Ilva, San Lorenzo, materiales y revestimientos de vanguardia, grifería FB e hidromet, mesadas, mallas, guardas, guardas en vitro fusión, diseños exclusivos y una línea de hidromasajes con precios promocionales, sanitarios roca y ferrum, juegos de baño, línea económica, ideales para cabañas y casas en alquiler. Venga a recorrer nuestro amplio salón de exposición. S&S Porcelanatos, exclusividades, en Islas Malvinas 768. Seguimos premiando tu confianza. Ahora triplicamos la velocidad. Tendrás Internet Cooperativo con 3 Mega. Si todavía no tenés Internet Cooperativo, pero disfrutás de nuestra televisión por cable, te beneficias con un 50% de descuento en la conexión y lo podés financiar hasta en 3 cuotas. Aprovecha esta promo. Suscríbete al servicio de Internet en la cooperativa. Avenida Buenos Aires 402. Top 10 tiene lo mejor y lo nuevo de la temporada. En indumentaria para la práctica del deporte o el tiempo libre. Para las chicas, toda la onda y colores. En morrales, bolsos, carteras, mochilas, calzas ciclistas, short, calzas 3 cuartos y largas. Además, incorporamos mini short de jean en variados colores. Para ellos, camisetas de fútbol, short deportivos, bermudas, musculosas, remeras. Si sos arquero, todo para que te luzcas y estés protegido con la indumentaria adecuada y de la mejor calidad. Top 10. Viste la pasión en Alma Fuerte. Te esperamos en Tucumán 315. Óptica PC. Anteojos recetados bifocales, multifocales y fotocromáticos. Lentes de contacto clásicos y de color. Nuestro laboratorio de calibrado propio garantiza rapidez y precisión. Ya podés elegir tu anteojo de sol de la nueva colección. Protege tu vista con lentes Legacy, Maniac, Orbital, Pato Pampa y Gravity. Atendemos mutuales y recibimos tarjetas de débito y crédito. Óptica PC. 40 años. Cuidando tus ojos. Pedro Semolina, 141. Teléfono 472-503. Alma Fuerte. Verano. Si tenés calor, vení a disfrutar del mejor lugar. Vení a las piletas de la unidad turística Embalse. Vení con tu familia o amigos y disfruté de un día distinto. Te brindamos una gran cantidad de actividades recreativas. Acuallín, tirolesa, alfombra enjabonada y el tobogán acuático único en la zona. Además, volei, fútbol, tenis y ping-pong. Servicio de guardavidas y un buffet donde encontrarás de todo. Vení a las piletas de la unidad turística Embalse. Abierto para todo público. Carlos Gabaglio e Hijos. 40 años de liderazgo en servicios en Alma Fuerte. Estación de servicio Shell. Combustibles y lubricantes que le dan mayor potencia al motor de su automóvil. Carlos Gabaglio e Hijos. Repuesto y accesorios para automotores. Repuesto para máquinas agrícolas y herramientas eléctricas. Suma ahora elementos de seguridad. Conos, cartelería, cintas refractarias e indumentaria y calzado de seguridad. Distribuidor de la marca Boris. Carlos Gabaglio e Hijos. Alma Fuerte. Río Tercero. Vecinos de Alma Fuerte. La municipalidad pone en marcha el programa de erradicación de microbasurales. Dicho plan contempla tareas de limpieza en 10 espacios públicos y privados de la ciudad. En los cuales se arroja desperdicios que crean basurales ilegales. Recordá, tirar la basura en estos espacios infringe la ordenanza 165 barra 84. No arrojes residuos en la vía pública. Evita multas. La solución está en vos. Girsu. Yo me comprometo. Cumplimos 20 años llevando calidad a su mesa con los más distinguidos productos de elaboración propia y artesanal. Queremos festejarlo junto a ustedes, que nos eligen día a día. Panificadora El Flaco. Dos décadas de tradición junto al crecimiento de nuestra ciudad. A nuestros ya conocidos productos de elaboración propia, anexamos Fiambrería. Gran variedad de enfiambres, quesos, salames, salsas y copetín. Panificador El Flaco. Un lugar, todo para su mesa. La diferencia entre querer y tener, te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas. En más de 200 comercios adheridos en Alma Fuerte y región. Obtenela hoy mismo, con mínimos requisitos y los gastos administrativos más bajos del mercado. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con primera tarjeta Ciudad, querer es tener. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Cumplimos 20 años junto al productor agropecuario. Ofreciendo las mejores marcas del mercado con los mejores precios. John Deere, Case, Massey Ferguson, Sembradoras Fercan, Monotolvas Comofra. Acoplados con S y toda la línea de maquinarias e implementos nuevos y usados. Repuestos para fumigación y siembra. Venta y reparación de mangueras hidráulicas. DAG Maquinarias. Urquise 56. Teléfono 472325. O15682602. Nuevo bloque de suceso semanal. Vamos ahora a la información policial surgida del fin de semana. El oficial principal Rodríguez es quien habla. A continuación nos da el parte del fin de semana. La novedad desde el fin de semana. Principalmente la novedad más importante es un hecho de una riña entre jóvenes en lo que es la vela de las costas acá del lago Piedras Moras. Esto fue el día sábado alrededor de las 6 de la mañana. Dos jóvenes hermanos de acá de la localidad, oriéndose de esta localidad, resultaron heridos con un arma blanca producto de esta riña. Fueron trasladados al hospital y uno de ellos fue derivado al nosocomio de la ciudad de Río Tercero para hacerle unos estudios más profesionales, digamos. Pero no revisten gravedad. Serían heridas superficiales y ellos estarían fuera de peligro. Participaron tres jóvenes, dos hermanos y uno más. ¿Alguien más en la riña? Sí, un tercero. Un tercero que a posterior de esto, personal policial de esta dependencia policial, procede a la detención. Gracias al aviso de un vecino, el cual este sujeto se había metido a la casa de este vecino, alertando a la policía y ahí procediendo a la detención de este sujeto. El cual quedó a disposición de la Fiscalía de Introducción de la Ciudad de Río Tercero, ¿no es cierto?, por las lesiones y por violación de domicilio. ¿Son todos mayores de edad los protagonistas de esta riña? Son todos mayores de edad. Los dos jóvenes, tanto como los dos jóvenes hermanos y el agresor, todos mayores de edad. Oficial, sabemos también que ha ocurrido accidentes que habitualmente se dan entre motocicletas. En este caso ocurrió uno casi en pleno centro de la ciudad. Sí, tenemos un accidente de moto en calle Tucumán y Castelli. Siempre tenemos como protagonistas una motocicleta, lamentablemente. Pero bueno, en este caso fue una motocicleta y un vehículo marca Chrysler, resultando lesionado el conductor del rodado menor, trasladado hasta el hospital local para su atención y el secuestro, ¿no es cierto?, y traslado de los rodados a esta dependencia. ¿Sufrió lesiones importantes el motociclista? No, no. Fueron lesiones, gracias a Dios, lesiones leves, ¿no es cierto? También fue dado de alta, ¿no es cierto?, este sujeto está fuera de peligro. Además, ¿se produjo un hecho contra la propiedad el fin de semana? Sí, lamentablemente tenemos que informar un hecho contra la propiedad en la calle Chile, ¿no es cierto?, un vecino se había ausentado de su domicilio y al regresar, alrededor de las 2 de la mañana, se da con que autores ignorados, previo a forzar una ventana, que era el patio de la vivienda, ingresaron y les sustrajeron una máquina de fotos y la suma de mil pesos en efectivo. ¿Alguna pista que maneje la policía? Todavía no tenemos, está el personal abocado, a la investigación y seguramente en el transcurso del día o los días venideros vamos a tener novedades. Como siempre se destaca desde la policía, es tan importante el aporte que puede hacer alguien que pueda haber visto algún movimiento extraño en la zona. Sí, por supuesto. Nosotros, como decimos siempre, nos manejamos gracias al aporte de los vecinos, como ser en el caso puntual de este hecho de riñas. Gracias al aporte de los vecinos, por eso decimos, cuando escuchan un ruido, una alarma, un sospechoso, un movimiento extraño, vehículos que no conozcan, que nos avisen, que nos avisen que nosotros estamos para brindar a la sociedad. Finalmente, principal, ¿se está realizando en el patrullaje que hace habitualmente la policía, fundamentalmente en horas de la noche, en la madrugada, ¿se está dejando registrado el paso del móvil con la certificación, con un pequeño registro con firma? Sí, se está dejando para que el vecino, para llevarle una cierta tranquilidad al vecino, para que vea que la policía está patrullando, ¿no es cierto?, y para nosotros tener estadísticas diarias, ¿no es cierto?, del trabajo que se hace. Ayer en 30 Minutos de Noticias emitíamos una nota con una de las vecinas que se ha movilizado por la causa de Catamarca, por este desastre natural que ha ocurrido en la zona del pueblo de Ciján y el Rodeo, y justamente vamos a poner en el aire una placa con algunos teléfonos y direcciones donde se pueden alcanzar las donaciones. Recurrimos a su generosidad, dice parte de Prensa, y solidaridad para ayudar a los damnificados de Catamarca, más precisamente al pueblo de Ciján y el Rodeo, afectados por el Alud y creciera del río Ambato. Esta querida gente han perdido todo, casa, muebles, escuela. En Almofuerte, junto con los grupos solidarios de Córdoba, llamados las ONG catamarqueños en Córdoba, y todos por Catamarca, se están organizando para hacer llegar ayuda, hoy más que nunca, que necesitan. Barbijos, algodón, gazas, alcohol, alcohol en gel, agua oxigenada, curitas, medicamentos de primeros auxilios, bolsas de todo tipo, de polietileno, rastrillos, elementos necesarios para construcción y trabajo, escobas, jabón en polvo, jabón de tocador, bueno, artículos de limpieza, juguetes, útiles escolares, botas de goma, velas, agua mineral. Y todos los que puedan donar para la causa de Catamarca, pueden alcanzar esas donaciones a Tucumán 367, en nuestra ciudad, Salta 1254, 25 de mayo 30, o a los teléfonos. 471-706, teléfono fijo, o a los teléfonos celulares 1545-90-63, 1541-58-17. Cuando en las instituciones logran armar un grupo de trabajo, generalmente son grupos de amigos, de conocidos, y tienen como único objetivo trabajar por la institución, pueden alcanzar interesantes logros, objetivos postergados en muchos casos. Y por lo que pudimos apreciar anoche, los integrantes del centro vecinal de Barrio Parque, un nutrido grupo de gente muy heterogéneo, de distintas edades, hombres y mujeres, que se han puesto el centro vecinal al hombro, en primera instancia como objetivo es mejorar el salón, pero también tienen otros proyectos. Solo llevan cuatro meses de gestión. Y algunos de los integrantes de la comisión nos cuentan justamente de las tareas ya realizadas y las que proponen para este año en el centro vecinal de Barrio Parque. Bueno, la prioridad en un principio siempre fue el salón, arreglar el salón, porque nosotros lo alquilamos y entra bastante dinero, digamos, del alquiler del centro vecinal, del salón. Así que bueno, la prioridad era dotarlo de ventiladores por el calor, revocar, arreglar los baños, que fue lo primero que hicimos, hacer divisorios, hacer divisorios a la entrada. Y bueno, tenemos algunos proyectos más sobre el salón, como el piso, el silo raso y otras cosas más. Pero para hacer esas obras, han tenido que hacer seguramente eventos, ¿cómo obtuvieron esos fondos para afrontar estos gastos? Sí, sí, tuvimos varios eventos. Creo que el primero fue para el Día de la Madre, campeonato de fútbol y Peña. Luego polladas, baile, un baile, chancho moil. Sí, hemos hecho de todo un poco. Bueno, también aprovechamos para agradecer a los vecinos, porque todo lo que hicimos siempre, siempre nos han apoyado, siempre nos han ayudado. Bien. Bueno, a ver, ¿por qué se ha integrado usted este grupo? ¿Qué encontró y cómo están trabajando? ¿Cómo lo ven? Y bien, yo por colaborar. Bien. ¿Muchos años que vive en el barrio usted, no? Y treinta y pico ya. Así que se ha hecho un grupo homogéneo, porque acá hay jóvenes, muy jóvenes, adultos, adultos. Adultos, viejos, viejos. Pero todos con ganas de trabajar. Sí, por lo menos. Yo, por los años que tengo, tengo ganas de trabajar todos ahí. Y veo que ese entusiasmo que tienen estos jóvenes, contagia para trabajar, ¿no? Sí, por lo menos, él me contagia un poco más a mí. Sefe, bueno, ¿cuáles son los proyectos de Ahora en Más que sabemos que tienen muchos? Cuando hablamos con ustedes, cuentan muchos proyectos. Bueno, como te decimos recién, a veces proyectos hay muchos, y son algunos medios ambiciosos para nosotros, pero nosotros soñamos, no más. Exactamente. Uno de los proyectos, el principal que tenemos ahora, a partir de este medio, vamos a empezar a trabajar en lo que es ver el tema del piso, poder hacerle una carpeta, y hacerle una pintura de epoxi para que ya tenga otra vista estética y quede más nivelado. Además, este salón tiene actividades semanalmente, ¿no? Sí, a partir de hoy se retoman las actividades de gimnasia que se da a la tarde. En esta semana está arrancando, creo que, Taewondo también, y también da la posibilidad también de traer el colegio de árbitros que va a dar clase acá y algo de folclore también. Bien, ¿aquí tenían también entrenamiento de boxeo? Sí, había entrenamiento de boxeo, por el momento no se está dando, pero creemos que va a volver a retomar más adelante, sí. Bien, bien, bien. Bueno, ¿colabora la gente del barrio? Sí, mucho, sí, sí, mucho, mucho. Sí, igual que para trabajar así, nosotros cuando hicimos el revoque, convocamos varios vecinos y varios vinieron a ayudarlos sin ningún problema. Muy buena la colaboración. Muy importante. Además, hay mano de obra de todo tipo en este barrio. Sí, de todo, de lo que vos que tenés acá. Eso es importante. Seguro. Además, imagino, ayuda a los costos, a achicar los costos para poder hacer algunos proyectos. Sí, porque, por ejemplo, en el revoque, más o menos sacamos la cuenta que eran 140 metros, si luego no tenemos que pagar, es mucha la plata, es muy mucha plata. Entonces, nos ayuda mucho. Bueno. ¿Y las mujeres acompañan? No solamente, digo, acompañan a los hombres, sino también a trabajar. Sí, por supuesto. Nosotros acompañamos y hacemos los trabajos a lo mejor. No revocamos, pero arrimamos el vaso de gaseosa, todas esas cosas, sí, que podamos hacer nosotras, pero... ¿Y eso los ayuda a ellos y les da más ganas de seguir trabajando? Sí, sí, aparte nosotros tenemos que agradecer la colaboración de los vecinos, porque realmente están y nos apoyan. También lo que nosotros tratamos es que todo sea transparente. Presentamos los balances mensualmente, los anotamos en el Facebook, que es, digamos, la red social que más utilizamos. Y está todo ahí, todos los balances, lo que recaudamos en cada evento, entonces eso el vecino cuando lo ve, le llama, digamos, le llama la atención y por eso te ayuda más. Pablo, este fue un grupo de trabajo que no tuvieron elección en este barrio, creo que fue el único barrio que no tuvo elección. ¿Eso todavía conservan el grupo nutrido? ¿Hay unión para trabajar? Sí, unión hay mucha. Hay gente que, bueno, como siempre, se inscriben en la lista, qué sé yo, y por distintos motivos no siguen participando. O se van un tiempito, después vuelven. Pero gracias a Dios la base, digamos, se mantuvo siempre. Apuntando un poco a la familia, nosotros siempre vamos a apuntar, siempre lo recalcamos. Es un poco que venga el marido con la mujer, todo lo que hemos hecho hemos sido mucho hasta ahora y la idea es mantener eso, lo principal, mantener el número, el grupo y siempre recibimos al que quiere venir, nos quiere ayudar. Por ejemplo, en el revoque, llamamos, vino mucha gente a ayudarnos que normalmente no viene. Vino ese día, nos dio una mano, comimos algo. Esa es un poco la idea. Además, acá tienen anexo a este salón un lugar que tiene mucha historia, mucha cultura, que fue el saloncito que empezó Doña Antonia Fernández y que hace no mucho tiempo lo dotaron de computadoras. ¿Qué proyectos tienen para ese lugar? Sí, bueno, ese lugar nació por la recreación de los chicos, para que los chicos no estén en la calle. Esa fue la idea que creó Doña Antonia. Hay muchas personas acá que son grandes ya y han pasado por la mano de Doña Antonia. Nosotros siempre muy agradecidos a esa señora. Un poco la idea es cuando lo vayamos a inaugurar darle algún tipo de sorpresa a la señora porque queremos que siga perteneciendo a eso, que ella lo sienta como propio. Bueno, sí, la idea es dotarlo de internet ahora para, antes que empiecen las clases, para marzo. tenemos las cinco computadoras, cinco computadoras, las que tenemos botón internet, tenemos algunas impresoras que nos han donado, vamos a reparar todo y se lo vamos a poner en marcha para que los chicos tengan los cuadernillos, para que si quieren hacer una tarea, muchos chicos del barrio no tienen internet en la casa, no tienen wifi, hay chicos que tienen la computadora pero no tienen wifi, entonces por ahí crearles un espacio para que los chicos vengan acá, hagan los deberes acá, va a haber una persona idónea en el tema que les va a explicar, los va a ayudar y también para reclamo por ejemplo una luz, una calle rota, un reclamo del municipio, van a venir a ese lugar, van a hacer reclamo y nosotros lo vamos a trasladar a la municipalidad, un poco como hacer el nexo con la municipalidad, eso por un lado, hay muchas personas que quieren hacer un trámite de ANSES, algo de eso, un timbrado, en vez de pagar un CIBER, acá va a ser gratuito, nosotros vamos a proveer los materiales, entonces ellos van a venir, van a hacer su trámite, sacar un turno de ANSES, lo que sea, sin costo, va a ser sin costo para la gente del barrio, bueno, eso es un poco la idea. Bien, ya que hablaste de la parte deportiva, tienen una canchita muy linda allí frente al plan 28 Viendas, ¿cómo está funcionando eso y los chicos pueden sumarse? Sí, está funcionando, bueno, ahora están de vacaciones los chicos, pero la idea es que sí, siga funcionando y tenemos, y arreglar un poco porque no, con los tiempos varios no los dan para poner los fines de semana como no, pero está la idea de ahora pronto empezar a repararlo. En este nuevo grupo de trabajo y que lo están haciendo hace ya varios meses, ¿cuál es la relación que tienen con el municipio, por ejemplo, que dependen los centros vecinos? Muy buena relación, siempre cuando pedimos una colaboración con ellos, los tenemos presentes y este grupo me gustaría dejar sentado que el grupo que tenemos en la comisión ahora están unidos, trabajan, ponen el lomo, digamos, en la carta franca, ponen y trabajan todos juntos. Acá nadie ve, trabaja más. Nadie es estrella, acá todos trabajan. Acá todos trabajan, cuando hay que poner el lomo lo ponen todos, menos yo porque ya pasa. Hay que dejar el paso a los jóvenes. Yo tuve muchas convenciones acá y en esta comisión me encuentro tan cómodo, todos chicos jóvenes que quieren hacer cosas, así que lo veo, estoy muy conforme con lo que hacen. Momento de hacer la última pausa en la información, venimos enseguida ya con todos los datos de servicios. En Córdoba continúan los beneficios para los contribuyentes. El 12 de febrero vence en cuota única o primera cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano 2014 y pagando en término mantenés la reducción del 30%. Además, ingresando a www.dgrcba.gov.ar y adhiriendo antes del 30 de junio al cedulón digital y pagando la cuota única mantenés el 10% de descuento extra y estarás ayudando al cuidado del medio ambiente. Recordalo, el miércoles 12 de febrero es el primer vencimiento para pagar el Impuesto Inmobiliario Urbano. Podés abonar de contado con tarjeta cordobesa hasta en 6 cuotas mensuales sin interés, con tarjeta Visa de cualquier banco en 3 cuotas sin interés o con tarjeta Mastercard de cualquier banco en un solo pago sin interés. Córdoba continúa beneficiando a los contribuyentes. Dirección General de Rentas, Gobierno de la Provincia de Córdoba Porque te vimos nacer y crecer porque tu primera bici y tu primera moto salieron de acá porque te dimos calor en invierno y refrescamos tu verano porque buscaste el regalo para mamá para papá y también para tu hijo por eso confiamos en vos y vos en nosotros porque nos conoces porque nuestro hogar creció como el tuyo porque nos esforzamos día a día para darte lo mejor de nosotros porque somos de acá de tu lugar nuestro lugar Scorza cumple 60 años 60 años haciendo amigos seguimos mejorando los servicios con fondos propios la cooperativa adquirió dos nuevas unidades el área redes eléctricas suma dos modernas unidades una camioneta Iveco Daily con hidroelevador y un camión Iveco Tector Attack con grúa de 13 metros estos vehículos cero kilómetros ya están afectados al área de energía para las tareas de mantenimiento urbanas y rurales la inversión total asciende a 1 millón 28 mil 952 pesos con 10 centavos y se logra con el aporte de todos los socios de la cooperativa la importante inversión que representan estos vehículos altamente equipados tiene su fundamento en el sostenimiento de un servicio de energía eléctrica de calidad no solo en el tendido de la red sino también en infraestructura y seguridad para las cuadrillas de trabajo que desde ahora cuentan con el más moderno equipamiento en Sandwichería El Buen Gusto tenemos más de 20 variedades de sándwich de elaboración propia y artesanal sándwich de pollo crudo con ananá crudo y rúcula tomate y morrones pollo con tomate atún palmitos o preparamos tu pedido de la variedad que desees Sandwichería El Buen Gusto reparto en locales comerciales precios especiales para eventos y fiestas Sandwichería El Buen Gusto Pebetes Bebidas Te esperamos en Avenida General Paz 19 FRAG negocios inmobiliarios su operación asegurada en manos de profesionales alquileres ventas tasaciones contratos administración de propiedad Gustavo Fraile corredor inmobiliario martillero judicial perito tasador FRAG no solo le ofrece asesoramiento para su mejor inversión inmobiliaria sino que también lo hace a la hora de construir proyectos relevamientos conducciones técnicas ampliaciones a cargo de la arquitecta Carolina Amenábar FRAG reúne a profesionales asegurándole un resultado con el más alto nivel de calidad Pedro Semolina 19 teléfono 47 32 77 frutería y verdulería de todo la esquina del color y el sabor en frutas y verduras donde la cordialidad calidad y buena atención se conjugan todos los miércoles ofertas especiales en frutas y verduras a la hora de comprar piense en un lugar que tiene de todo en frutas y verduras frutería y verdulería de todo Pedro Semolina y Escabuso en nuestro local conozca la más amplia línea de máquinas y herramientas para el agro industria y jardinería para viajar tranquilos y protegernos en el trabajo sumamos elementos reglamentarios de seguridad vial y laboral motosierras de 25 a 61 milímetros en marcas líderes repuestos y servicio oficial cortadoras de césped eléctricas y explosión con potencia para cada necesidad trayectoria comercial en repuestos para el automotor todas las marcas tren delantero suspensión frenos correas bulonaría atención constructores presentamos los novedosos modelos de herramientas para agilizar la mano de obra vibroapisonador vibrador para hormigón y cortadoras de hormigón carlos menichetti repuestos solución para el trabajo en el campo y la ciudad un nuevo aire sobrevuela la ciudad milenium radio 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 Somos la empresa de urgencias médicas de la ciudad nuestro objetivo es brindar a la comunidad atención médica que merecen asistencia inmediata o programada para lograrlo nos comprometemos con la capacitación permanente de nuestra gente su dedicación y compromiso contamos con unidades y equipamiento tecnológico que requieren los servicios que brindamos Suma servicio de urgencias médicas alma fuerte proteja lo que más quiere con los que más saben infórmese para asociarse llamando al 470 500 porque de los momentos felices de su familia se ocupa usted de los momentos difíciles de su salud nos ocupamos nosotros Suma servicio de urgencias médicas alma fuerte agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio por distribución llamar al 0351-155-33-0033 zona rural san antonio córdoba alquiler de dispenser frío calor distribuye en alma fuerte casa sánchez IPF Hermes y Walter Guareschi distribuidor diésel directo al campo con garantía de calidad y cantidad solicite informes para adherirse a los innumerables beneficios que brinda tarjeta de YPF Serviclub YPF Hermes y Walter Guareschi Alem e Islas Malvinas Muy bien estamos ya en la recta final de esta entrega de noticias vamos a la presentación comercial para ver cómo cotizaron los cereales hoy en una nueva jornada en el mercado de Rosario Carlos Menichetti repuestos acompaña al hombre de campo en su cosecha con una amplia línea en repuestos para su cosechadora correas rodamientos puntones en todas las marcas grupos electrógenos desde 2 KVA hasta 40 KVA generadores compresores motos soldadores nasteros y diésel herramientas eléctricas también para su automotor todo para tren delantero amortiguadores rótulas extremos espirales todo esto y mucho más tiene para ofrecerle Carlos Menichetti repuestos que los espera en su local de Pedro Semolina 102 la soja cotizó en el mercado disponible hoy a 2.700 pesos la tonelada el maíz 1.230 pesos no tuvo cotización el girasol el sorgo 1.100 pesos la tonelada y el trigo 1.800 hoy en Rosario parece que va a seguir el tiempo nublado con probabilidades de tormenta algunos días de lo que resta de la semana y cómo va a estar el fin de semana la verdad que será una incógnita a develar por los servicios meteorológicos en los próximos días pero vamos a ver cómo va a estar el tiempo mañana y los días subsiguientes a esta hora en la ciudad de Chile está nublado a parcialmente nublado la temperatura actual es de 24 grados alta para mañana miércoles se anticipa cielo nublado y probabilidad de tormentas por la tarde una mínima de 21 la máxima llegaría a los 26 grados para el jueves parcialmente nublado mínima 18 máxima 29 para el viernes sube la temperatura con cielo parcialmente nublado a nublado por la tarde mínima 18 la máxima llegaría a los 31 grados farmacias de turno hasta las 8 de la mañana de este miércoles farmacia alberdi en alberdi 313 desde las 8 de mañana hasta las 8 del jueves de turno farmacia mengo de aloicio en sarmiento 29 y desde las 8 del jueves hasta las 8 del viernes farmacia Rosy de Azaín en Pedro C. Molina al 600 hasta aquí llegamos con las noticias en suceso semanal los 30 minutos del próximo viernes nos volveremos nos volverán a encontrar aquí en esta pantalla con toda la información local en el cierre en el final por supuesto la cámara atraviesa imágenes de nuestra gente en nuestras calles gracias hasta el próximo viernes ¡Gracias! cumbia villera en los pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería ya no pasea con su bici despintada no usa su gorra zapatillas desatadas y que viste elegante todos lo ven luciendo sus roles ese pibe anda bien vive cantina de que te la das si sos un laucha borracho y aragán las chicas del barrio te gritan al pasar dale guachín sácanos a pasear ¡Gracias! 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 en los pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería ya no pasea con su bici despintada no usa su gorra ni zapatillas desatadas y que viste elegante todos lo ven luciendo sus roles ese pibe anda bien vive cantina de que te la das si sos un laucha borracho y aragán las chicas del barrio te gritan al pasar dale guachín sácanos a pasear vive cantina que andas con la cupé lentes oscuros ay como te ves anillos de oro cadenata